Hola hermanos buenas tardes Dios los bendiga y bienvenidos a nuestro culto de la tarde este domingo vamos a orar al Señor para pedir su ayuda y bendición en lo que hacemos en el día de hoy oramos por favor Señor gracias por todo lo que tú has dado y todo lo que tú has hecho en nuestras vidas gracias Señor por tu misericordia por tu fidelidad por todo Señor estamos agradecidos servirte y pido que tú puedes bendecir tu palabra esta tarde y que sea una bendición a todos en nombre del Señor Jesucristo oramos amén amén vamos a cantar al Señor lo ores dad a Cristo el Rey canta conmigo hermanos por favor lo ores dad a Cristo el Rey ores dad a Cristo el Rey suprema potestad de su divino amor la ley postranos a aceptar de su divino amor la ley postranos a aceptar naciones todas escuchad y obedeced su ley de gracia y de santidad y proclamadle Rey de gracia y de santidad y proclamadle Rey Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador amén hermanos otro himno para el Señor esta tarde oh cuánto le amo por favor canta conmigo oh cuánto le amo porque él murió por mí amén es Cristo quien por mí murió mis culpas por borrar dolor y penas él sufrió mi alma por salvar oh cuánto le amo 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 porque él murió por mí oh cuánto le amén oh cuánto le amén oh cuánto le amén Porque Él murió por mí, con Cristo yo seguro estoy, me da perfecta paz. Conmigo va, pues Suyo soy, no temeré jamás. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Amén, hermanos, vamos a tener un mensaje en el día de hoy de hermano Oscar. Entonces, por favor, estén atentos a este mensaje de la Palabra de Dios. Aquí está hermano Oscar. Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto poder enseñar la Palabra del Señor. Es una bendición grande poder escuchar la Palabra del Señor, enseñar la Palabra de Dios. Y espero que ustedes estén con el propósito también de escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Les agradezco a Dios por ustedes, que están pendientes. A pesar de que no nos hemos podido volver a congregar, pues estamos pendientes de los mensajes, de la Palabra del Señor. Y queremos escuchar la voz de Dios, no queremos escuchar la voz de un hombre. Pues si escuchamos la voz de un hombre, pues nos vamos a aburrir, nos vamos a dejar llevar por una religión. Pero gracias a Dios lo que tenemos en nuestro corazón es querer escuchar a nuestro Padre Celestial, que tiene para nosotros. Y eso es una gran bendición y es un gusto para mí poder enseñar la Palabra de Dios en este día. Vamos hermanos por favor a Mateo, Mateo 25, capítulos 1, perdón, versículo 1 al versículo 13, al versículo 13. Vamos a leer la Palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos era semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo, y cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el Esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, He aquí, viene el Esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron, diciendo, No, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el Esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, De cierto os digo, No os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor, porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Necesitamos a nuestro Dios en este mensaje. Padre Celestial, Señor del cielo y la tierra, Padre bondadoso, gracias, Padre, por tu bondad y misericordia, por tu palabra que es perfecta, por tu palabra que es la verdad, es el gozo, es nuestra razón de ser, de vivir, Padre Celestial. Tu palabra es ese alimento que nos da vida, Señor, cada día, Padre Celestial, pues que nos anima, Padre Celestial, a mirar esas grandes verdades que nos son tu palabra, ese ánimo que necesitamos, esa fuerza que necesitamos, Señor, Padre Celestial, para vivir para ti, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita y preciosa palabra, porque somos salvos por tu palabra, porque en ella vimos a nuestro Salvador, a Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, Señor, y porque tu palabra fuimos convencidos, Señor, de que la religión no sirve para nada, Señor, que una religión sin Cristo no vale de nada, Padre. Y gracias, Padre, por abrirnos a entendimiento y por ser salvos, Padre. Señor, si de pronto hay alguien de otra parte en el mundo, aún de nuestra iglesia, Señor, o que nos han visitado, Señor, y no son salvos, Padre bendito, yo te pido que hoy sea el día de salvación para estas personas, Señor, que abra su entendimiento, que abra su corazón, Padre Celestial, que entiendan, Señor, que sólo Jesucristo no es su Salvador, Padre Celestial. Señor, es claro, Padre, que si Cristo vino a dar su vida por nosotros, derramó su sangre y padeció lo que padeció por nosotros, Señor, por la humanidad, es porque no hay otro camino sino el Señor, porque sin el Señor no podemos, Señor, entrar a tu reino eterno, Padre Celestial. Por eso necesitamos de Cristo, Señor. Si hay alguien que no es salvo, Padre, te pido que sea salvo, Padre bendito, porque la salvación sólo está en ti, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a la humanidad, Padre, porque Satanás está peleando por las almas, Señor, y tiene mucha gente engañada, Señor, pero tu palabra, Señor, es más fuerte que el engaño, que la mentira de Satanás. Ayúda, Señor, a las personas que no son salvas a ser salvas, y a nosotros como creyentes, Señor, a ser Padre Celestial edificados y animados, Padre. Gracias, Señor. Ponemos todo en tus manos. Pongo esta mensaje en tus santas y preciosas manos, Señor. Pues, Padre, sin ti no puedo hacer nada, no puedo oler nada. Padre Celestial, simplemente soy un hombre, Señor, pero tú eres Dios, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice este mensaje en nuestros corazones, Padre, y gracias por tu humedad y misericordia, Señor, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, pero aquí en nuestro texto vemos 10 vírgenes. Dice la Biblia que, dice la bendita palabra de Dios, que cinco son prudentes y cinco son insensatas. Que las insensatas no tomaron aceite, no fueron precavidas. Pensaron que con sus lámparas que tenían, en el suficiente para recibir al Esposo. Más las prudentes tomaron consigo más aceite, porque sabían, no sabían a qué hora, sabían que venía el Esposo, pero no sabían a qué hora iba a venir, no sabían la hora exacta. Entonces, ellos fueron prudentes, tal vez dijeron, de pronto se va a tardar el Esposo. Y vemos que la Biblia dice que el Esposo se tardó un poco más. o, pues, él sabía que ahora sí iba a venir, pero ellas no sabían. Entonces, dice que se tardó un poco más, pero, ellas fueron prudentes, ¿cierto? Entonces, nosotros también sabemos que Jesucristo va a venir, nuestro Esposo, el Esposo de la Iglesia. No sabemos cuándo va a venir, pero sabemos que va a venir. Entonces, como estas cinco vírgenes prudentes, debemos de esperarlo haciendo su voluntad, debemos de esperar a nuestro Señor Jesucristo que nos encuentre apercibidos, con prudencia, viviendo para Él, agradándole en todo. Gloria a Dios, nosotros como las vírgenes prudentes tenemos ese aceite suficiente que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso, en cambio, las insensatas no tenían este aceite, sino que es solamente la luz de la lámpara. Entonces, podemos ver aquí, podemos ver aquí, hermanos, veo yo, por esta parábola, de hecho, es una parábola lo que estamos estudiando en este día, y la definición de una parábola, hay varias definiciones por las que yo tengo aquí en este momento, es una historia dicha para ilustrar una verdad. Entonces, vemos aquí una historia que el Señor Jesucristo cuenta para ilustrar una verdad, ¿cierto? Entonces, vemos cinco prudencias, cinco insensatas, como les he dicho, todas con un mismo propósito, iban con un mismo propósito las vías vírgenes, ¿cierto? Vemos hoy en día el mundo, el mundo es igual, el mundo, si uno va a predicar el Evangelio a una persona perdida o a un religioso, uno dice, no, es que yo también voy en pos de Dios, es que yo también creo en Dios, es que yo también tengo que cambiarme de religión, yo sé que cuando muera, pues, algunos piensan que por sus buenas obras o que posiblemente por sus buenas obras van a ir al cielo, entonces vemos que, y muchos dicen también, haz que todos somos hijos de Dios, entonces, vemos aquí que las diez vírgenes iban con un mismo propósito, recibir al Esposo, cinco insensatas y cinco prudentes, pero había una gran diferencia, ¿qué era la gran diferencia? La prudencia, ¿cuál es la gran diferencia de nosotros con el perdido o con el religioso? La prudencia de haber aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, esa es la gran diferencia que tenemos nosotros como creyentes al religioso, esta es la gran diferencia que tienen las cinco vírgenes prudentes con las cinco vírgenes insensatas, la prudencia, el aceite, ¿cierto? es el aceite, el aceite de más porque ellas con su prudencia pensaron, se nos acaba y de pronto entonces no vamos a poder recibir al Esposo, entonces lo mismo pasó aquí, entonces la diferencia es la prudencia, nosotros como salvos buscamos a Dios, somos prudentes porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, esta es la gran diferencia como les digo, entonces yo puedo ver acá si la religión, mucha gente digamos las cinco vírgenes insensatas están aquí ilustrando lo que es la religión, lo que es la religión, las pudaques, yo soy hijo de Dios también, yo hago buenas obras, yo siempre están mostrando yo, yo, yo lo que yo hago y dicen, no, es que no, yo también voy al cielo, yo, incluso hay gente tal vez en la iglesia que veo a la iglesia y piensa, no, yo estoy bien, así como estoy, no, yo después recibo a Cristo, no, tal vez las insensatas dijeron esto, no, nosotros, ellas son tontas, para qué más aceite, el esposo ya viene, yo no necesito más aceite, la lámpara me está ilumbrando, me está dando luz, yo con esto tengo, es suficiente, para qué más, entonces mucha gente religiosa es así, no, yo, no, yo después soy salvo, yo, cuando me divierta, cuando pase, bueno, está bien, pero no sabemos, no somos dueños de nuestra vida para decir estas cosas, porque, cualquier momento, vemos gente que en un momento está bien, la vemos bien, y de un momento a otro, uy, esta persona murió, pero cómo murió, que eso me sorprende, pues cómo murió una persona, y un momento a otro, si ayer estaba bien, no somos dueños de nuestra vida, por eso la palabra de Dios dice, la salvación es hoy, entonces, tenemos que ser prudentes en aceptar a Cristo, como nuestro único y suficiente al valor personal, no dejarlo para después, es ya la salvación, no somos dueños de nuestra vida, podemos morir en cualquier momento, la Biblia dice que nuestra vida es como el humo, que está en este momento, y se desaparece, o sea, es tan frágil, o sea, qué prudencia tan grande es pensar en nuestra vida, en nuestra muerte, qué va a pasar con nosotros, y aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente al valor personal, vemos aquí, yo veo aquí la religión sin Cristo, las cinco vírgenes insensatas, y las vírgenes prudentes, que no confiaron en una religión, sino que confiaron en Jesucristo, para salvación, entonces, vamos a mirar un poco acerca, vamos a ver un poco de la religión, la religión no es la salvación, podemos mirar esto en Galatas 6.15, vamos por favor hermanos, a Galatas 6.15, la religión no es la salvación, Galatas 6.15 nos dice, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura, vemos que la religión judía, son los de la circuncisión, y la incircuncisión somos nosotros gentiles, pero de nada sirve la circuncisión y la incircuncisión, de nada sirve la religión en Cristo, ¿por qué? La Biblia dice, porque en Cristo Jesús, o sea, en Cristo Jesús la religión no vale nada, para nosotros es suficiente Jesucristo, no la religión, la religión no sirve nada, si no hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor salvador personal, porque el nuevo Jesucristo, cuando nosotros muramos, Dios no va a mirar una religión, que hizo este de bueno y Cristo de malo, no, va a mirar si este aceptó a Cristo o no aceptó a Cristo, si pertenece al grupo de las vírgenes insensatas, o al grupo de las vírgenes prudentes, es lo único que va a mirar Dios, va a mirar lo que Cristo hizo por nosotros en la actitud del Calvario, vamos a mirar Galatas 5.6, también con esta misma idea, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor, es mirar ese amor que Dios tuvo por nosotros, mirar lo que el Señor hizo por nosotros en la actitud del Calvario, y uno por amor responde en fe, Señor, si, viniste a morir por mí, soy un triste pecador, merezco el infierno, porque, tenemos que ser humildes, para uno tener un corazón verdaderamente arrepentido, primeramente tiene que ser humilde, y tener tristeza, porque le hemos fallado a un Dios bueno, y la palabra dice, que el corazón contricto y humillado, no, después se castigó Dios, entonces, respondemos en fe, hemos respondido a los que hemos sido salvos, en fe a nuestro Dios, por ese amor tan grande que nos tuvo a nosotros, y respondemos en fe, y en amor también, correspondiendo a ese amor que Él hizo por nosotros, que Él tuvo por nosotros, al morir por nosotros en la actitud del Calvario, entonces es la fe que ora por amor, que ora por amor, es un amor hacia nuestro Señor Jesucristo, aceptarle como nuestro único, su vientre al Salvador personal, Él dio su vida por nosotros, Él derramó su sangre por nosotros, Él fue el hombre que más, más sufrió en la tierra, por nosotros, porque la muerte de Jesucristo fue una muerte cruel, sin merecerlo, entonces, yo a veces cuando pienso en eso, yo a veces canto himnos, escucho himnos, y me hablan de la cruz de Cristo, y de lo que hizo por nosotros, muchas veces mi corazón se llena de alegría, y pues al mismo tiempo, me conmuevo, porque es que fue algo maravilloso, como no responder a ese amor tan grande, en fe, que es lo que Dios pide a nosotros, fe, la fe hacia Él, el amor hacia Él, entregar nuestras vidas a Él, y ser salvos por Él, porque Él quiere salvarnos, Él no quiere ver a nadie en el infierno, porque Él sabe que el infierno es algo horrible, Él incluso creó el infierno, no pensando en el hombre, sino en Satanás y sus ángeles, pero tristemente, por el hombre, no hacer caso a Dios, por el hombre seguir, seguir, seguir su falsedad, su mentira, su religión, se está yendo allá, ¿por qué? porque es lo justo, porque el asesino merece la cárcel, merece un juicio, entonces, si alguien no acepta a Cristo, al abogado, el mejor abogado que pueda existir, si no acepta Cristo, como un salvador personal, pues, va a ir al infierno, pero Dios no quiere eso, Dios sabe que es un lugar horrible y eterno, que es lo peor, no tanto porque sea horrible, y llama hacia algo, sino que es eterno, eso es lo peor, que es un lugar eterno, y la Biblia lo declara claramente, por eso nosotros con tanta confianza lo decimos, pero Dios no quiere, que las personas vayan hasta el lugar, las personas quieren que sean salvas, por eso, como dice aquí Galatas 5.6, debemos de, obrar, esa fe de obrar por amor, tenemos la oportunidad de que estamos vivos en esta tierra, de ser salvos por Jesucristo, de entregar nuestras vidas a Él, entonces, que bendición tan grande, de que tenemos la oportunidad de decir, alguien que no es salvo, me está escuchando, casi que le ruego, que acepte a Cristo como Señor Salvador personal, que mire, yo sé que hay dudas, y que la religión es muy fuerte, de pronto en su corazón, y que es que el cura le ha enseñado esto, o otras religiones le han enseñado esto, pero, piense, mire lo que la palabra de Dios dice, mire lo que en este mensaje se está diciendo, mire una Biblia, y siga los versículos, o apunte y mire, mire que lo que se dice es la verdad, es lo que la palabra de Dios dice, por eso con tanta confianza lo decimos, no porque confiamos en lo que nosotros podamos hacer o decir, como el apóstol Pablo decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo crucificado, ese es el mensaje, la palabra de Dios, Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, la salvación que tenemos en Él, entonces, tenemos que hacer asumir a lo que la palabra de Dios dice, entonces, como estas diez vírgenes, podemos ver que hay personas que son parecidas a un verdadero cristiano, ¿cierto? como les decía ahorita, todas las diez iban con un mismo propósito, entonces, muchas veces la religión falsa, puede parecerse a, a lo que un verdadero cristiano hace, o muchas religiones hacen, muchas religiones cantan himnos, enseñan cosas que son correctas, pero, tristemente, en cuanto a la salvación, en cuanto a Jesucristo, están muy errados, entonces, entonces, podemos mirar en estas diez vírgenes, que son, iban con un mismo propósito, son muy parecidas, tenían lámparas, tenían luz, pero unas tenían la lámpara de la religión, que parece dar luz, pero esa luz se apaga, en cambio, las prudentes, tenían la luz del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, eran salvas, y por estar apercibidas, cuando el Esposo vino, entraron a las bodas, lo mismo nosotros, tenemos al Espíritu Santo, y estamos esperando a Jesucristo, nuestro Salvador, el Esposo, la Iglesia, y estamos en luz, que vamos a entrar, no por nuestra lámpara, que se apaga, sino por esa lámpara, que está alumbrando, por el Espíritu Santo, entonces, vemos que hay religiones, que se parecen mucho, a lo que es, el verdadero cristiano, que quieren buscar de Dios, pero en sus propias fuerzas, por cultura, por tradición, por costumbre, por muchas cosas, pero, como dice Mateo, 15, 7 al 9, vamos a mirar, hermanos, Mateo, 15, 7 al 9, dice, la bendita palabra del Señor, la cual es la verdad, gloria a Dios, hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías, diciendo, este pueblo, se acerca a mí, con su boca, y de labios me honra, pero su corazón, lejos está de mí, pero en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, vemos que las cinco vírgenes insensatas, les decían las cinco vírgenes prudentes, danos de vuestro aceite, ellas querían del aceite de ellas, ellas querían que ellos, les ayudaran a entrar, a las bodas, entonces podemos ver esto también, comparándolo con la religión, que muchas personas, siguen enseñanzas de hombres, y siguiendo esas enseñanzas de hombres, piensan que ellos van a, que ellos les van a poder ayudar a entrar al cielo, y no es así, solo Cristo Jesús, es el único que nos puede ayudar a entrar al cielo, no mandamientos de hombres, lo único que un hombre puede hacer, es decir lo que Dios dice, pero no en su propia fuerza, no, siga esta religión, es que, esta religión le va a ayudar, siga mi religión, y con esta religión, yo le estoy dando del aceite, que va a poder entrar a las bodas, cuando no es así, no son mandamientos de hombres, no es lo que el hombre me puede decir o enseñar, sino lo que la palabra de Dios me enseña, lo que me va a ayudar, a entrar al cielo, a entrar a las bodas, entonces, dice, pero en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, y podemos ver mucho mandamiento de hombre hoy en día, mucha religión, y vemos que, cuando lo miramos a la luz de la palabra de Dios, vemos que son mandamientos de hombres, que son tradiciones, y tristemente, hay gente muy celosa a la religión, yendo a la iglesia, y haciendo una y otra cosa, pero tristemente, el corazón no lo han entregado a Dios, no se han arrepentido verdaderamente, es una costumbre, simplemente, una costumbre religiosa, cuando mi papá, casi que me obligaba a ir a la misa, para mí eso era aburridor, muchas veces me aburría, yo no quería, porque es que la religión, en la religión no hay nada bueno, o sea, no hay nada que satisfaga, pero cuando uno verdaderamente, entrega su vida a Jesucristo, y es algo, uno tiene deseo, de escuchar la palabra de Dios, uno tiene deseo, de mirar, que es lo que tiene para nosotros, o sea, es ese alimento, como cuando usted, llega a la hora del almuerzo, y usted quiere, almorzar, que es lo que voy a almorzar hoy, que es lo que mi esposa, o mi madre, me preparó, así mismo nosotros, tenemos ese deseo, uy el Señor que tiene para nosotros hoy, ese alimento espiritual, ese banquete espiritual, que tiene Dios para mí hoy, que rico, voy a estar atento, a qué hora se empieza, y voy a estar atento, escuchando, y meditando, en la palabra de Dios, entonces vemos, que es muy diferente, una cosa a la otra, y no es el mandamiento, del hombre, es la palabra de Dios, no es el mandamiento, del hombre, es la bendita palabra de Dios, vamos a primera de Pedro, 1.18, 1.18, 1.18, 1.18 dice, sabiendo que fuisteis redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, por tradición, de vuestros padres, de eso, o sea, que la religión, que nos enseñan los padres, que no tiene a Jesucristo, es vana, así sean nuestros padres, amamos a nuestros padres, gloria de Dios, ¿cierto? Pero, si nos enseñaron una tradición, la palabra dice que es vana, y nosotros, aquí en Latinoamérica, y aquí en Colombia, vivimos mucho esas tradiciones, lo que los padres nos enseñaron, es que mi papá me enseñó esta religión, la religión católica, que es la que más prevalece aquí, eso fue lo que mi papá me enseñó, con esa religión nací, con el que van voy a morir, pura tradición, ¿pero qué es la palabra de Dios? Es vana esa tradición, es vana, ¿por qué es vana? Sabiendo que fuiste redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste es por tradición, de vuestros padres, ¿cierto? Entonces fuimos redimidos, de vuestra vana manera de vivir, de las tradiciones, y no fueron con cosas corruptiles, como oro o plata, ¿cierto? Ni siquiera como oro o plata, que es digamos lo más preciado, en este mundo, sino con la sangre preciosa, preciosa, de un cordero, sin mancha, y sin contaminación, entonces vemos aquí, las tradiciones de nuestros padres, que es vano, y vemos la sangre preciosa de Cristo, que vale más, que el oro, el oro y la plata son corruptibles, la sangre de Cristo no, vemos aquí, las tradiciones de nuestros padres, que son vanas, y vemos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, los que somos salvos, decimos esto, fuimos redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos por traición de nuestros padres, no con cosas corruptiles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa, de Cristo Jesús, como de un cordero, sin mancha, y sin contaminación, Cristo Jesús vive una vida perfecta, sin mancha, y sin contaminación, agradando al Padre en todo, y por eso es que solamente, en Él está la salvación, porque, ni siquiera la traición de nuestros padres, yo sé que nuestros padres, en su ignorancia, nos enseñaron la religión, y con celo, y con humildad, y, cierto, pero dice, la palabra de Dios que es vana, entonces, fuimos redimidos, de esa vana manera de vivir, entonces, gloria a Dios por esto, no con cosas corruptiles, como oro o plata, ni tampoco con nuestras propias fuerzas, ni con nuestras buenas obras, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, y sin contaminación, Dios es el único, que ha habido perfecto en esta tierra, ni siquiera Adán y Eva, fueron perfectos en esta tierra, cuando Dios los hizo, que eran sin pecado, aún ellos salieron en pecado, pero Jesucristo nunca pecó, por eso es que la sangre de Jesucristo, es la única, que puede salvarnos, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, puede salvarnos, entonces, la religión de hombres es vana, cierto, esa vana manera de vivir, que recibimos procesos de nuestros padres, esa religión, sin Cristo, que solamente muestra buenas obras, vaya a la iglesia, vaya a la misa, y sea bueno, y ya usted obtendrá, perdón de Dios, tal vez va a ser así, tal vez no, no sé, pero, es una religión vana, y también está hablando de tradición, la tradición es vana, y podemos también ver un gran ejemplo, con el apóstol Pablo, Pablo nos habla de esto, vemos un gran ejemplo en el apóstol Pablo, que era un hombre muy religioso, muy celoso, pero no tenía a una Cristo como Señor de Salvador personal, era muy muy religioso, perseguía a la iglesia, la asolaba, la azotaba, la maltrataba, cuando Esteban fue muerto, él estaba ahí, siendo un joven, compareciendo con lo que estaban haciendo con Esteban, y estaban matando a Esteban, él estaba ahí, y él era muy religioso, muy muy religioso, y podemos ver un gran ejemplo en el apóstol Pablo, que, que él era muy religioso, y después fue salvo, y ya cuando él fue salvo, él vio que, que todas esas cosas que él hacía, que él incluso adelantaba mucho en el judaísmo, que él hacía muchas cosas por celo, por la ley, y vemos que, que él hacía muchas muchas cosas, pero que decía él, esto todo lo tengo por basura, ¿por qué? porque sin Cristo todo eso es basura, sin Cristo la religión es basura, sin Cristo, lo que hagamos, por muy bueno que sea, no sirve absolutamente de nada, y Pablo se dio cuenta por esto, y dijo, no tengo por estiércol de ser el apóstol Pablo, mejor dicho, es la peor basura, ¿por qué? porque era algo, una religión vana y sin Cristo, que parecía muy bonito y todo, y muy celoso y todo, pero, no servía para nada, sin Cristo, no hay nada, entonces Pablo nos habla de esto, en Gálatas 1.13.14, vamos a Gálatas 1.13.14, Gálatas 1.13.14, dice la bendita palabra de Dios, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, conducta de lo que estábamos hablando ahorita, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios, y la asolaba, y que adelantaban el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, él reconocía también que era, seguía la tradición judaica, lo que los padres le enseñaron, pero él se dio cuenta que, aunque él amaba mucho a sus padres, amaba más a Dios, y prefirió seguir a Dios, aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal, y tener por basura todo lo que él hacía, ¿por qué? por seguir el verdadero evangelio, él ya entendió claramente que la religión no sirve de nada, aunque él era un judío muy celoso de la religión, de lo que las tradiciones le dicen, él dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, eran muy celos de las tradiciones de sus padres, y ya vemos muchos, en este país así, o sea, que siguen una religión por tradición, por lo que mis padres me enseñaron, como les decía, amamos mucho a nuestros padres, podemos llamar más a Dios, incluso que a nuestras pocas vidas, entonces, tenemos que tener en cuenta esto, entonces nos identificamos con Pablo, realmente nos identificamos con Pablo cuando éramos religiosos, y muchas personas se pueden identificar también con el apóstol Pablo, miren en sus corazones, realmente están siguiendo tal vez una tradición, y no a Jesucristo, entonces, hay personas muy celosas por la tradición, en esta parte podemos ver las cinco vírgenes insensatas, tenían el aceite de la religión, si, solamente lo que la lámpara tenía y ya, parecía que todo iba bien, pero sus lámparas estaban apagando, porque la religión no salva, en nuestro texto de Mateo 25, vamos a ver el versículo 8, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, entonces, parecía que todo iba bien, pero sus lámparas estaban apagando, ¿por qué? porque la religión, la religión en este momento, pareciera ser a muchos, de que está alumbrando, van por buen camino, piensan que están siguiendo a Dios, piensan que están haciendo lo correcto, ellos dicen, no tenemos necesidad de cambiarnos de religión, que es lo que la gente dice, y estamos bien, pero, cuando, cuando Cristo venga, esa lámpara de la religión se va a apagar, porque no van a aparentar por religión, entonces, como las vírgenes insensatas, se van a dar cuenta, de que necesitaban al Salvador, y tristemente, cuando ya es tarde, ¿qué pasó con las cinco vírgenes? que se les estaba apagando el aceite, se dieron cuenta, que el esposo, se estaba atardando, y todas cabecearon y se durmieron, pero que se estaban dando cuenta, que se estaban acabando, que se estaba acabando su lámpara, tristemente, si alguien no acepta a Cristo, como Señor de Salvador personal, como estas vírgenes, se van a dar cuenta, yo tuve la oportunidad, de ser como estas personas, que aceptaron a Cristo, y no lo hice, no lo hice, ahora, no puedo entrar, a las bodas, porque mi lámpara se apagó, y yo no fui tu dente, me predicaron tal vez el Evangelio, y yo no lo acepté, y, y no pude ser salvo, ahora voy a ir al infierno, por toda la eternidad, y esto es realmente triste, entonces, tienen la gran oportunidad, de ser salvos hoy, de aceptar a Cristo, como Señor y Salvador personal, y no esperen, a que su lámpara se apaga, cojan del aceite, del Espíritu Santo, y sean salvos, porque solo en Él, tenemos la salvación, de nuestras salvas, y, solo en Él, está la salvación, y les animo, a que acepten a Cristo, el que no es salvo, acepte a Cristo, como Señor y Salvador personal, entonces, les animo, a que verdaderamente, acepten a Cristo, porque solo en Él, está la salvación, de nuestras salvas, vamos por favor, para terminar esta parte, a Mateo 27, 21 al 23, dice la palabra del Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, de los cielos, sino el que hace la voluntad, de mi Padre, que está en el cielo, y podemos ver, por la palabra de Dios, toda la voluntad, del Padre, que está en el cielo, que creamos, en Jesús y Jesús Cristo, y que aceptemos, como nuestro único Señor, del lugar personal, ustedes recuerdan, a Jan Juan C, capítulo 6, cuando estos judíos, que estaban siguiendo, a Jesucristo, solamente, porque el Señor, les alimentó, ellos le hicieron la pregunta, ¿qué obraremos?, el Señor Jesucristo, les estaba hablando, les estaba diciendo, y predicándoles la verdad, y le dijeron, entonces, ¿qué haremos, para crear la vida eterna, del Señor Jesucristo?, el mandamiento, entonces, decían, ¿cuál era el mandamiento de Dios?, y les dijo, el mandamiento de Dios, es que hagáis la voluntad, de mi Padre, que está en el cielo, que me creáis a mí, que creáis en el Hijo, en el que ha enviado, entonces, ese es el mandamiento de Dios, no es guardar la ley, como muchos piensan, gloria a Dios por la ley, porque gloria a Dios, la ley no muestra el pecado, no muestra el Salvador, pero el mandamiento, para nosotros ser salvos, es creer en su Hijo Jesucristo, en el que Él ha enviado, entonces, es lo que Él dice, entonces, esa es la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, vemos aquí otra vez, la religión, la religión hace cosas, también, para Dios, pero si no tiene a Cristo, no sirve nada, dice, muchos me dirán, aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre, hicimos muchos milagros, entonces les protestaré, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, oradores de maldad, toda buena obra que usted haga, si no es en Cristo Jesús, esa obra, tristemente, no sirve de nada, y Dios le va a contar, como incluso, algo malo, esta gente está haciendo aquí, algo para Dios, algo bueno, echaron fuera demonios, Jesucristo echaba fuera demonios, hicieron milagros, Jesucristo hizo milagros, profetizaron en el nombre de Dios, un verdadero cristiano, habla de la palabra de Dios, pero tristemente, todo, todo, como es en un juicio, que se quede callado, porque lo que habla, lo que hable, todos le van a ir en su contra, ¿por qué? porque es que sin Jesucristo, estas obras, no pueden ser vistas por Dios, de una manera correcta, entonces, como les decía ahorita, que no es salvo, verdad, que le pido de todo corazón, que piense en el mensaje, que mire la palabra de Dios, que piense en lo que Jesucristo hizo por nosotros, porque solamente en Él está la salvación, entonces, en esta parte, vemos las cinco vírgenes insensatas, tengo la segunda parte, de las cinco vírgenes prudentes, pero ya con la ayuda del Señor, para la próxima, que vaya a dar otro mensaje, vamos a repasar, lo que hemos estudiado hoy, lo que hemos visto hoy, y vamos a ver, la parte de las vírgenes prudentes, entonces, Dios los bendiga hermanos, a todas las personas, que de pronto nos estén escuchando, que no son de nuestra iglesia, amamos, les amamos, amamos nuestra iglesia, amamos a personas, que tal vez, como les digo, nos están escuchando de otra parte, y si alguien no es salvo, recuerden, solo en Jesucristo, es la salvación, y Dios los bendiga, y muchísimas gracias, por escucharme, y más que todo, por escuchar la palabra de Dios, y bueno, si vamos a orar, para terminar el mensaje, Padre celestial, Señor del cielo y la tierra, Padre hondadoso, gracias Padre, por tu santa y bendita, y dulce palabra, Señor, Padre celestial, gracias Padre, por creerse el único Dios verdadero, Señor, que ha hecho los cielos y la tierra, y todo cuanto en ellos existe, Señor, gracias Padre, porque el mundo, realmente, si nos ponemos a mirar, Señor, y lo que es correcto, Padre, no merecemos tu amor, Señor, nadie en esta tierra merece tu amor, pero Señor, Juan 3 dice, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un higiénito, para que todo aquel que en el creno se pierda, más tenga vida eterna, Señor, no merecemos tu amor, pero tú en tu amor, nos diste ese amor tan grande, Señor, porque eres un Dios misericordioso, compasivo, clemente, y porque sabes, Señor, que sin Cristo, Señor, no tenemos, Señor, nada, Padre celestial, pero gracias, Señor, por ese amor tan grande, Señor, por tu Hijo, amado Jesucristo, por lo que Él ha hecho por nosotros, Padre bendito, gracias, Señor, y te pido por mis hermanos, Señor, por mi familia en la fe, por la iglesia, Señor, Padre celestial, que sigamos adelante, Señor, Padre celestial, luchando, siendo fuertes, Señor, necesitamos de ti cada segundo de nuestras vidas, Señor, y por personas que tal vez nos han escuchado a otras partes, Señor, te pido que toques su corazón, Señor, con este mensaje de tu palabra, y que sean salvos, Señor, y entreguen sus vidas a ti, Padre celestial, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, amén, y amén. Amén, gracias, hermano, por el mensaje, espero que fue una bendición para ustedes, vamos a tener un himno de invitación, hermano, si Dios ha hablado a su corazón, responde a él en la oración, por favor, vamos a cantar, fuente de la vida eterna, amén. Fuente de la vida eterna, y de toda bendición, en salzar tu gracia tierna, debe cara corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar, de los cánticos celestes, te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, bellas que compareciste, con tiernísimo favor, toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu Espíritu los dones, y de toda santidad, guía a nos en obediencia, humildad, amor y fe, nos amparé, tu clemencia, salvado propicio, amén hermanos, Dios los bendiga, gracias por acompañarnos en los cultos de hoy, espero que fueran una bendición para ustedes, estoy orando por ustedes, si tienen una necesidad, por favor me avisa, oramos que pronto Dios abre la puerta, de nuestra iglesia en persona otra vez, y nos vemos pronto el miércoles, con la ayuda de Dios, en nuestro estudio de verdad dispensacional, que estén muy bien, Dios los bendiga.